La verdad yo estoy muy contento de presentar a tres de los escritores que se están formando, espero que bien, en mi taller. Hemos trabajado con mucho entusiasmo, con mucha alegría sobre todo. Y bueno, es un placer muy grande tenerlos aquí y verlos allí. Y yo escribí para ellos más que todo unas palabras en el taller de escritura. Recuerdo con gran placer el miedo que sentí la primera vez que leía en público. Lo mío era la comodidad del anonimato y en la silenciosa estancia del onanismo escribía. Escribía porque era necesario, porque nada lo podía evitar, sin preocuparme de si estaba bien o mal. Esa feliz, adánica manera de escribir se derrumbó el día en que después de muchos años de placeres solitarios, me vi ante una extraña invitación a leer en público. La perspectiva de exponer a otros mis íntimos sucesos me aterró. Cuando releí lo que iba a ofrecer, aparecieron con una nitidez milagrosa todas mis taras y excesos, los innumerables y abrumadores desaciertos. Quise que me tragara la tierra. Me dije que lo que iba a realizar era un acto irresponsable y más que nada un acto de vanidad superflua. Pero había dicho que sí. En consecuencia, me apliqué a corregir. Busqué ayuda. Compartía a un amigo escritor lo que pensaba leer. Él, con su habitual serenidad, tomó en sus manos el que pensé era mi mejor logro literario. A continuación, vi con terror cómo rayaba con un bolígrafo rojo cada línea de mi escrito. El texto quedó lleno de tachones y marcas. Al final, el poema parecía una criatura agonizando en medio de la sangre que emanaba de los cuchillazos propinados por mi primer lector. No tengo con qué pagar aquella matanza. Aprendí que cuando un texto busca otros ojos, otros oídos, entra, así no lo sepamos, al mundo de lo que ya está escrito. Y nos sitúa en un escenario en el que muchos grandes talentos han desplegado sus alas. Así, ese día entré sin ser notado al mundo de la literatura. Nacer como aspirantes a escritores es algo apabullante. Pero si ya hemos dicho que sí, entonces comenzamos una larga marcha, una infinita tarea. La de aprender a desprendernos de nosotros, de nuestra vanidad, de nuestras aparatosas grandilocuencias y sobre todo, de la ilusión inicial que se complacía con el valor íntimo de nuestros escritos. Lo que trato de hacer en el taller que dirijo en la biblioteca es tratar de ayudar a otros a desprenderse de sí. Procurar que encuentren sus limitaciones, que aprendan a reconocerlas y aprendan que escribir es una lucha contra uno mismo, contra nuestros propios prejuicios, contra nuestras verdades, contra nuestra vanidad, contra el láser que acumulamos al ser más orales que expresivos, que sintéticos y textuales. Hoy presentan sus trabajos de poesía tres futuros escritores del taller, del taller que dirijo en la biblioteca departamental, Clemencia, Juan David y Luz María. A ellos pido que tomen esta lectura como parte de su trabajo de aprendizaje. Leer en público es parte del asunto a la hora de testear nuestro trabajo de escritura. Les he repetido que el único taller es el texto en el que trabajamos y el mejor maestro es aquel que es capaz de confrontarnos, de exigirnos, de decirnos que no. La calidad literaria reside en gran parte en el nivel de actoexigencia que tenga el autor. Así, de la calidad de su propia crítica dependerá la calidad de su escritura. Agradezco a Amparo Romero su hospitalidad y la ocasión que permite a tres de mis alumnos sentir el pánico y la felicidad de leer en público. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.